Muy buenas tardes, soy Traxium y yo creo que este es uno de los vídeos más importantes del canal porque puede ayudar a mucha gente a comprender el modelo de negocio de Paradox de los DBCs que a mucha gente tengo que me molesten, pero bueno, todo ha venido a raíz de... yo creo que es una información más bien que podemos extraer de esta entrevista que le han hecho a Frederick Wester que os la voy a dejar en la descripción, en inglés, en original, ¿vale? pero vamos a comentar, empieza diciendo, y por supuesto no sé si Crusader Kings 3 es inevitable empieza diciendo que la próxima semana Paradox obtiene un nuevo CEO por primera vez tras 10 años así que, bueno, aunque decir que la persona que reemplaza a Frederick Wester está lejos de la realidad ya que está Eva Ludwig Wood, no está familiarizada con la creciente legión de admiradores del editor sueco que ha sido miembro de la Junta durante los últimos 4 años de hecho, está íntimamente familiarizada con Paradox con dónde quiere ir y con lo lejos que ha llegado cuando se conoció a Lujan Gors en la ParadoxCon a principios de este año se le preguntó por los cambios que ya había visto hasta ese momento las áreas en las que Paradox se estaba quedando corto y desde entonces se han abordado en realidad hay bastantes cosas, dijo una de las principales formas en la que ha mejorado es que tener control en claro ah, vale, es que esto está mal traducido, claro que muchos proyectos no se cerraban antes de tiempo el caso más claro era Rune Master, si os acordáis de él iba a ser un RPG de Paradox hecho por la gente que hace los juegos de gran estrategia y vieron muy tarde que aquello no iba a funcionar que aquello no iba a tener éxito que no se sostenía y tardaron mucho en carcerarlo y se perdió mucho dinero y mucho tiempo tenemos que aceptar, dice que si comenzamos 10 proyectos probablemente fallarán 4 no sé las cifras exactas, por supuesto pero esto no es un fracaso como empresa no es un fracaso para las personas que trabajan en él ahora es parte de un proceso esta disciplina fue evidente en los proyectos que Paradox mostró a la prensa en la ParadoxCon dos juegos totalmente nuevos pero 4 paquetes de expansión para los títulos ya existentes uno de los cuales ya se lanzó hace media década José Kings 2 también fue evidente en los resultados financieros esto es muy importante chicos los resultados financieros del primer trimestre de este año donde las ganancias casi triplican con respecto al año anterior a pesar de solo haberse lanzado un nuevo juego muy, muy tocho menos juegos no significa menos dinero cuando significa hacer apuestas más inteligentes sabemos que debemos tener una cierta cantidad de ingresos de lo que ya hacemos y de las personas que nos siguen admite Freddy Wester pero también hay una presión sobre los equipos para que entreguen contenido de mayor calidad porque si no lo hacemos todas las personas no lo compran tenemos clientes inteligentes y saben lo que obtienen por su dinero esto es muy importante a nivel de comprender la comunidad de Paradox y es que el consumidor el que compra los DLCs como podemos ser tú como podemos ser yo sabemos en todo momento qué es lo que trae qué es lo que no trae qué es lo que mejoran qué no si está bien si está mal etcétera tenemos toda la información somos un cliente bastante exigente por así decirlo y Paradox es consciente de ello Paradox tiene en cuenta que si un DLC y sea muy malas críticas como ha sido el DLC fantasioso del Sunset Invasion del Crusader Kings 2 probablemente no vayan a hacer más en la vida porque dicen no nos interesa tener al fan descontento pese a que podamos hacer dinero con eso y vamos a dedicar los esfuerzos donde queremos pero más allá de todo esto el punto de esto es que no van a descontentar al fan porque saben que es exigente saben que es lo que hay que darle saben que tienen que trabajar duro y insisto el fan tiene en todo momento la información de qué está comprando tenemos clientes que demandan mucho que están dispuestos a pagar si el producto es bueno perdón hay unos clientes que demandan mucho y otros que están dispuestos a pagar si el producto es bueno hay que buscar un equilibrio y hay que intentar estar en el lado correcto Crusader Kings 2 sigue siendo popular incluso 6 años después del lanzamiento es hora de una actualización pregunta a medida que Western se prepara para la transición a un nuevo rol cuyos detalles se han explorado en un artículo de la próxima semana es justo decir que Paradox nunca ha tenido una salud mejor lanza menos juegos pero son mejores con el tipo de atractivo de cola larga esto es un concepto económico por la que la mayoría de editores mataría esto es un concepto que en muchos editores no se pueden permitir digamos que es un no soy economista pero voy a intentar explicarlo bien digamos que es un tipo de 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 ganancia de de ingresar dinero por el que la mayoría de los ingresos no se producen en los primeros días sino a lo largo de mucho tiempo digamos que hay un pico de ingresos al principio y después bajan y se mantienen durante mucho mucho tiempo a un buen nivel o más bajo dándole la 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 visión en una gráfica de que parece que es una cola muy larga dice que muchos editores matarían o sea que Paradox está en una situación mejor de la de lo que he estado nunca en una época definida por los juegos como servicio Paradox se ha logrado crear una estructura muy similar pero con juegos premium es decir juegos que salen por un precio bastante caro o sea no es no es caro no necesariamente caro quiero decir pero quiero decir no son juegos gratuitos por los que luego hay micropagos sino que son juegos premium por los que pagas 40 30 euros 20 10 y luego pagas por DLCs pagas por expansiones a lo largo del tiempo 1 o 2 al año es nuestro equivalente de los juegos como servicio pero todavía más opcional dijo Wester no desactivamos los juegos si no estás jugando no tienes que acceder a un servidor para jugar a los juegos de Paradox tú lo tienes comprado lo tienes instalado lo tienes descargado y vas a poder jugar toda tu vida a él puedes acceder a todo sin importar nada y también tenemos actualizaciones gratuitas que salen junto con las expansiones de pago de hecho una persona que pagó 40 dólares por Crusader Kings 2 el 14 de febrero de 2012 cuando se lanzó el juego por primera vez hoy en día tendría 3 o 5 veces el contenido del juego que pagó hace 6 años es decir el juego por el que pagó 40 euros en 2012 hoy es 5 o 3 veces más grande es decir el juego no está abandonado ni mucho menos creo que la mayoría de las personas están contentos con esto pero siempre hay personas que se quejan este modelo es en gran medida el futuro de Paradox que incluso después de que Western deje de ser CEO es decir van a seguir con esto al menos por la mayoría de nuestros productos principales siempre habrá un equipo que continúe trabajando en cada juego después del lanzamiento para garantizar que dentro de cierto periodo de tiempo todavía vas a tener una gran cantidad de versiones donde Paradox buscará mejorar sus juegos futuros estará funcionando dentro de periodos de tiempo más estrechos necesitamos ser mejores trabajando cada semana como decir que ha pasado esta semana no en que hemos mejorado esta semana no necesariamente es algo por lo que la gente paga sino por eventos y cosas que acaban dentro del juego todo lo cual sugiere un paso aún más hace una estructura basada en servicios para juegos de Paradox en el futuro de hecho según Western este proceso comenzó ya en el lanzamiento con el lanzamiento de Crusader Kings 2 fue el gran juego con el que empezó todo este modelo de negocio cuya trayectoria ilustraba la necesidad de mirar más allá el lanzamiento de un juego para evaluar el valor de un producto recordemos que el Crusader Kings 2 no estaba ni de lejos pensado para tener tantas expansiones como ha terminado teniendo el lanzamiento te dice partes del secreto de cuán exitosos era el juego de hecho Crusader Kings 2 no lo petó en su lanzamiento lo petó bastante más tarde de hecho dice si tomas Crusader Kings 2 el lanzamiento inicial no fue tan impresionante pero luego lanzamos la expansión Sword of Islam que tampoco lo petó mucho pero después lanzamos Old Gods y de repente explotó la cosa y mucha gente empezó a comprarlo se convirtió en un éxito de culto tiene un estatus de culto que lo tienen muy pocos juegos debido a las historias que puedes contar con él de hecho el consenso con Henrik Fareus y Johan Anderson que eran el director del juego y el director creativo del juego decían que podían estar de acuerdo en que iba a tener éxito en si las cosas se decían correctamente y decidieron que el juego al final era una mezcla de los Sims y Juego de Tronos es quizá una descripción extraña pero yo creo que es bastante fiel bastante fidedigna dicen esta combinación se podría llamar la peor mezcla pero esto es muy debatible de hecho la gran cantidad de personas que adoran a cada uno de estos monstruos culturales están de acuerdo en que Crusher Kings 2 podría tener más audiencia si fuese un juego más accesible al igual que el EVE Online de CCP es el tipo de juego a la que a la gente le encanta escribir y leer pero que no le gusta tanto jugar es decir Crusher Kings 2 es un juego más de verlo más de leer sobre él más de escribir sobre él pero no es un juego a la que la gente le guste jugar tanto aquí empiezan a hablar de Stellaris como no podía ser de otra forma porque dice cuando la gente le acerca Crusher Kings 2 dice necesito jugar ese juego y puede ver que desde 2012 se han tomado medidas para hacer nuestros juegos no menos complejos pero si menos complicados y este es el caso de Stellaris que creen que es un gran paso en la dirección correcta tiene mucha complejidad bajo el capo pero en su comienzo empiezas con un planeta y una nave espacial y una cosa a la que preocuparse con el tiempo irás ganando más y más cosas de las que preocuparse o sea Stellaris es un juego para empezar bastante bastante más accesible que Crusher Kings 2 que tenemos ya desde el principio mil cosas que hacer y probablemente una persona nueva no tenga nada claro que tiene que hacer al principio y obviamente tiene que recurrir a guías a youtube lo que sea Stellaris es más fácil echar de tu primera partida esto plantea la pregunta de como Crusher Kings 2 que ha sido uno de los productos clave para la expansión de Paradox puede llegar a emular un juego más accesible como Stellaris y recaudar parte del dinero que se ha quedado sobre la mesa es decir el dinero de esas personas que les gustaría jugar pero por no ser accesible no pueden jugar la respuesta es corta Crusher Kings 2 ya no puede convertirse en un juego accesible no puede pero esa es una de las razones por las cuales una secuela completa es muy probable en algún momento del futuro probablemente no se haga ahora mismo y la razón es la profundidad técnica que se ha alcanzado en Crusher Kings 2 no se pueden agregar ya muchas cosas al juego tal como está ahora estaba rotado el mapa es literalmente grande es realmente grande y hay muchísimo contenido dentro de él realmente no hemos Crusher King 2 no fue creado para tantas expansiones que se han hecho para él se está volviendo pesado puede que necesitemos grabarlo o sea decir sellarlo o no ponerle el broche sacudirlo un poco y volver a comenzar o sea que estas serían las principales razones por las cuales debería haber un Crusher King 3 la primera la accesibilidad hay mucha gente que se queda fuera por no poder acceder al juego aunque podemos volver al mítico debate que hemos tenido en el canal de accesibilidad versus complejidad ¿no? y en segundo lugar que el juego parece que ya no da más de sí o pronto va a dejar de dar más de sí de hecho hace mucho tiempo os lo recuerdo se dijo que había tres expansiones planeadas para el Crusher Kings 2 y la última de esas tres es la que está a punto de salir que es Holy Fury por lo tanto probablemente sea la última expansión pero también está la idea de que mientras la gente lo siga comprando va a seguir sacando expansiones así que probablemente hay alguna más todos modos la idea es esta ¿no? de que Crusher Kings 2 ya parece haber cumplido con su recorrido esto ilustra a otro lado el enfoque más estudiado que Eva resumió como una disposición a decirlo antes en el proceso de desarrollo no sé qué quiere decir no todos los editores habían dejado pasar seis años antes de hacer otro juego completo de Crusher Kings 2 habrían perdido habrían perdido el momento habrían perdido la oportunidad de sacar dinero pero Paradox mostró paciencia y la marca ha ido viento en popa y aquí terminaré hablando de un estudio que adquirieron que se llama White Wolf que lo tenían pensado para hacer RPGs tened en cuenta que Paradox lleva muchos muchos años queriendo hacer RPGs el gran caso es lo que hemos mencionado en otro vídeo del Rune Master y sinceramente por mucho que quieren hacer RPGs juegos de rol saben que lo que sus fans quieren son juegos de gran estrategia así que adquirieron un estudio que tenía ciertas marcas que se llama White Wolf que tienen masquerade yo creo que es la saga más famosa el Werewolf de Apocalypse el Werewolf of Darkness y Vampire de masquerade entonces quieren que hagan DLCs JRPGs que digan joder ya me lío con tantos términos y quieren que parece que están trabajando en ello veremos en el futuro que están haciendo así que nada habrá Crusher Kings 3 en el futuro yo lo doy por hecho es un juego muy popular es un juego que le gustaría que jugase más gente y sería más sencillo está claro tendría DLCs de hecho lo podemos dar por seguro como podemos dar por seguro de que Imperator va a ser más accesible Imperator va a tener DLCs Imperator va a tener una comunidad mayor de lo que habrá tenido Crusher Kings pero podemos dar por hecho de que en el futuro habrá un Crusher Kings 3 yo me alegro sinceramente a mi la forma en la que lo empezaron a hacer con Stellaris me pareció muy bien no me pareció bien la forma con Gersh of Iron porque yo creo que Gersh of Iron era otra cosa con Stellaris me parece que se podían permitir hacer algo así porque es una nueva IP y con Gersh of Iron me parece que no se lo podían permitir me parece que tenían juegos muy tochos detrás tenían el Joy 2 y el Joy 3 que no se podían permitir hacer lo que hicieron con Joy 4 pero bueno ha pasado está haciéndose más complejo con el tiempo la nueva expansión parece que va a ser claro reflejo de él y nada más no se que penséis de esto yo creo que es por un lado signo de los tiempos es lo que hay los DLCs la política de los juegos como servicio a la par de juegos premium que eso creo no lo tienen muchas empresas lo de tú si eres teniendo el juego base y tienes actualizaciones gratuitas y eso es algo muy bueno que tenemos en esta comunidad no agradecer a Pardox porque al fin y al cabo el dinero se lo ponemos nosotros pero si estar al menos contentos y no ser no tener tanta mala leche no tener tantas quejas siempre que yo creo que al final hay que alegrarse por lo bueno que tenemos también y estar contentos obviamente tampoco decir que aceptamos todo lo que nos va de frente porque tampoco es eso y yo creo que todas las discusiones que tuvimos con Gershaw Ryder 4 fueron un claro reflejo de esto así que en ese aspecto estoy contento estoy muy peado por como termina siendo Imperator lo estamos cubriendo en el canal lo cual me da tranquilidad de cara al lanzamiento de saber efectivamente que es lo que estamos comprando porque cuando salga por 40 euros tendremos toda la la seguridad y la información de que es lo que hay en ese pool y que es lo que no tiene y hay temas que los estamos criticando sois conscientes de ellos los edificios por ejemplo lo hemos estado discutiendo de que no estamos contentos con que haya 4 edificios en Imperator pero bueno os animo a los que veáis esto y no sigáis directamente o sea con regularidad los diarios de desarrollo os animo a echarles un vistazo porque yo creo que está bastante interesante y sobre todo los comentarios que ponéis en la caja de comentarios que muchos los implicáis un montón y se agradece un montón leerlos y ver como la gente realmente se toma todas estas cosas ya digo por un lado insisto en que me parece el signo de los tiempos y que es inevitable en ese aspecto de que mira no podemos hacer mucho los fans al respecto pero insisto en que por otro lado no me parece mal en sí me parece que por un lado es beneficioso para el fan porque al final el fan es el que tiene la última palabra si no te gusta un DLC no te gusta un juego no te lo compras y por otro lado pues eso tenemos toda la información sabemos lo que estamos comprando y al fin y al cabo son los juegos que nos gustan son los juegos por los que nos implicamos y es una empresa por la que nos implicamos y queremos que le vaya bien y queremos que eso le ocurra y queremos que nos den lo que queremos queremos que nos den el Rome 2 que no hemos acabado teniendo y queremos que nos den ese Victoria 3 y cuando llegue queremos que ese Victoria 3 sea la leche en polvo ¿no? así que nada más chicos espero que os haya resultado de interés este vídeo que veo que bastantes cosas interesantes creo que al final la confirmación de que efectivamente algún día ahora Crusader Kings 3 está bien pese a que estaremos lejos de ello así que nada más chicos nos vemos en el próximo chao chao